Estábamos viendo a través de las imágenes satelitales, 100%, 70, 100% durante esta jornada. Bueno, a celebrarle y a saludarlo a todos los José, porque hoy 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano y Carpintero. Ya tenemos invitados aquí en el piso de Diario 6, Oscar Schell y Silvio Exenech, carpinteros de aquí de la ciudad de Crespo. Bueno, buenos días, gracias por haberse acercado al canal. ¿Cómo andan? Hola Walter, buen día. Buenas tardes a Walter y bien, festejando este día que nos identifica como José, como carpintero, ¿no? Muy bien. El patrono de San José que el 19 de marzo es su día también. Yo digo, ¿quién no los conoce en Crespo, no? A ustedes por distintos trabajos, por vecinos del barrio. Vamos a empezar un poco cómo nace todo esto, ¿no? En tu caso, comentame, bueno, siempre naciste en la misma zona de Crespo y preguntarte cómo nació este oficio. Bueno, sí, buen día para toda la audiencia. Sí, en mi caso, bueno, es una cuestión hereditaria, digamos, empezó primero mi abuelo en el año 1922 con su carpintería, que ya tiene un poquito más de 100 años, siguieron tres de sus hijos, o sea, tres tíos míos, y bueno, a raíz, digamos, del amor por el oficio, uno fue creciendo y teniendo vivencia dentro de la carpintería también, y es que, bueno, después decidí en el secundario estudiar carpintería para continuar con el taller. Bien, bueno, tenemos un pequeño problemita con el micrófono, pero bueno, ya lo vamos a solucionar, pero bueno, se escuchó por lo menos de dónde, cómo nació todo esto. Bueno, y en su caso también lo mismo, cómo nació, ¿viene de familia o no? Bueno, sí, un poco viene de familia porque mi abuelo, dos abuelos fueron, mejor dicho, los padres de mis abuelos, fueron carpinteros de ambos lados, del lado de mi mamá y de mi papá, que fueron los que hicieron los bancos de la iglesia de Aldea San Antonio, esta Aldea San Antonio que tenemos sobre la Ruta 18 acá cerquita. Ah, acá, de este lado, claro, porque tenemos dos. Exactamente, porque tenemos San Antonio allá por Urdina Reina, ¿no? Este, y bueno, surgió la oportunidad que se promocionaba una escuela monotécnica en la zona de Boca del Tigre, pertenezco yo, y bueno, yo había estado en un colegio anteriormente y papá le dio la oportunidad a un hermano mío, que es menor que yo, de ir a la escuela monotécnica, que eso funcionaba enseguida, en el año 75, 76, es mi promoción, y yo, después de alguna manera, ya tenía 18 años, me escapé un poco contra la voluntad de mi padre y fui a la escuela y a los dos años me terminé formando como carpintero auxiliar. ¿No quería que vayas a la escuela? No, no quería, porque, a ver, éramos siete hermanos, en el campo trabajo hay para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y papá ya me tenía como un empleado más, ¿no? Aparte manejaba camión, hacía flete de leche para Sancor, cooperativa de Crespo y Sancor, estaban fusionadas en esa época, pero yo veía que ahí no estaba mi futuro, mi futuro estaba un poquito que me tiraba el oficio de mis abuelos, de mis bisabuelos, digamos, y bueno, había un roperito, así como Silvio se inspiró en esa carpintería, que él vivió adentro, vos viviste adentro de esa carpintería, pero yo no existía, yo vivía en el campo. ¿O estabas en otra cosa? Yo estaba en otra cosa, pero teníamos un roperito en nuestra habitación, de un metro y algo, y yo decía, pucha, si mi bisabuelo, mi abuelo hicieron esto, yo también podría hacerlo. Y mi hermano, que había empezado antes, empezó, vino con un cabo de rebenque torneado, y eso me voló la cabeza. Cuando vi ese trabajo, era una artesanía, entonces fui y me presenté un día de lluvia, cuando todavía no había asfalto de seguir a viales, ahí llegaba con el camión y esperaba a los lecheros que se congreguen ahí, cargaba la leche y la traía acá a la Sancor, que quedaba en la zona de camps. Y bueno, ahí empezó el oficio, nunca lo dejé, lo que sí fui cambiando un poco de rubro. Hoy ya no soy carpintero de armado de muebles, sino que estoy en el rubro de venta de madera y el servicio de cepillado y todo este tipo de cosas, acá en Ruta 12, kilómetro 404. Silvio, te quería preguntar, es buena esa, ¿no? Porque uno era carpintero, se armaba los muebles, te pedían alguna cómoda o algún ropero o algún bajomesada por ahí también. Hoy se compra todo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha ido cambiando con el tiempo, no? Sí, digamos que el modernismo produce estas transformaciones a las cuales tenemos que adaptarnos también. En el caso del taller donde trabajo, que trabaja también mi hermano Matías, tuvimos que adaptarnos también a esos cambios, a por ahí dejar un poquito de lado exclusivamente el trabajo en madera y abocarnos un poquito a la parte del trabajo en placas, en melamina, adaptarnos a la demanda, porque hay toda una cuestión de marketing también que antes por ahí no había tanto, en donde, bueno, están las influencias de las publicidades, el modernismo, las nuevas costumbres y, bueno, uno tiene que adaptarse y actualizarse también para ofrecerle al cliente las nuevas tendencias y, bueno, de esa manera uno se va metiendo en el camino de la producción y del servicio. Seguramente, bueno, lo viviste, ¿no?, con tu familia, con tus abuelos, tus padres, por ahí también, sobre la gente que llegaba y pedía todo, ¿no?, pedía algún armario, algún ropero a medida o tenía que ir el carpintero a la casa a sacar las medidas correspondientes de acuerdo a lo que necesitaba. Era más sencilla la gente en el sentido de que no era, bueno, hoy el modernismo y todo lo que es la tecnología, uno pide un montón de cosas porque ve en otro lugar del mundo y lo quiere adaptar a su casa y está bien. Pero antes como que yo quiero algo para guardar la ropa, ya está, ¿no? Claro, claro, que cumpla la función. Hoy por ahí el cliente está un poco más influenciado, digamos, por las noticias, por la actualidad. Entonces, es distinto. En el caso de nuestro taller pasó una particularidad muy singular que fue trabajar para terceras generaciones de clientes. O sea, clientes que le habían hecho trabajo nuestro abuelo, después a sus hijos le hicieron trabajo a mis tíos y a sus nietos le hicimos trabajo junto a mi hermano. Entonces, hay una particularidad con las variantes de la época. Antes también había tiempos para hacer un trabajo, por ahí demoraba un mes, un mes y medio, y era lo normal. Hoy en día el trabajo tiene que salir lo más rápido posible, por supuesto, con las mejores características, ¿no? Pero se ha modificado esa cuestión también. Todo con el paso del tiempo y el modernismo. Oscar, ¿qué sentís cuando vas a la iglesia de San Antonio, no? Sentí que los bancos por ahí fueron hechos por tu abuelo y con orgullo uno lo dice, ¿no? Estos bancos lo hicieron mis abuelos. Y bueno, es algo muy especial, eso te vincula con el pasado, ¿no? El presente y el futuro, ¿no? Porque yo me hice unos apuntes que sin ser solidario vos no vivís. O también Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, una de las bases fundamentales es el servicio. Estar dispuesto a servir, a construir ese mueble a pedido, como decías vos anteriormente, que a los inicios del año 76, 1976, cuando yo empecé comprándome, así como esto, ahí veía en las imágenes con un formón, cuadrando, toda esa artesanía, si uno la aplicaría hoy te morís de recontra de hambre, porque no, 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 no. Porque los tiempos son más rápidos hoy, ¿no? La gente quiere ya, para ayer. Hay mayor demanda de tiempo. Tenés que ser productivo, como decía Silvio anteriormente, pero está la otra. Que hoy hay una demanda, de que antes se hacía un mueblecito, como te hablaba yo anteriormente, que cumplía una función, porque teníamos dos camisas, un pantalón, un par de zapatillas, y eso se iba pasando de una, de un hermano al otro. Y ahora no, tenemos zapatillas para salir, zapatillas para el trabajo, zapatillas para esto, después tenés zapatos para... Somos más consumistas. Consumistas, entramos en un consumismo que hace que tenemos que tener, para guardar todos estos elementos, tenemos que tener los muebles, los accesorios, y bueno, y así pasa con todo, ¿no? Pero... Perdón, eso también nos lleva a estar permanentemente actualizado, porque por ahí un cliente viene y nos pregunta sobre tal...